Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Forza Motorsport 7 Vamos a darle caña a este juego para poder seguir comparando con Forza Horizon 4 La comparativa, ahora hablaré de eso, vamos primero a comprar este camión Porque vamos a hacer una carrerita de camiones, un campeonato de camiones Dentro de los primeros campeonatos que hay dentro del juego Vamos a hacer este Creo que tenemos que elegir un diseñito Le he estado echando un vistazo para comprar el camión No sé si habrá forma de no... en colores también Vamos a echar un vistazo a colores y luego... Fabricante... Normales... Ah, mira, le puedes poner... Esto no lo sabía Parecido, parecido, parecido A... Parecido, parecido a Forza Horizon 4 La verdad es que hay muchísimas similitudes entre los dos juegos Tanto en el tuneo... ¿He visto este tuneito? Me ha gustado, me ha gustado Creador... Está el creador ahí... Recomiendo... Va... Este me ha gustado porque lleva los colorcitos amarillos y negros Que son los colores del canal Del anagrama del canal, de la máscara del canal De la máscara Daddy Vamos a comprar... Comprar... No es que tenga mucho dinero, pero... Quiero ir avanzando un poco en el juego Quiero darle caña a este juego Los que habéis visto el vídeo de ayer Para nada, para nada, para nada Estoy criticando el juego este Ni muchísimo menos Vamos a ver Una opinión es una opinión Lo que quiero... Esto me parece que son cuatro carreras En cuatro circuitos distintos Vamos a ver cómo se nos da Lo que quiero es comparar los dos juegos Simplemente porque son de la misma casa Son de... Son los dos Forza Yo sé que uno es simulación El otro es más arcade Es cierto que llevo Casi dos años jugando a Forza Horizon 4 El 3, el 2 y eso Lo he probado En medio de eso Pero antes no lo había probado Como hay otros youtubers por ahí Que llevan años jugando a estos juegos O algunos de vosotros Pero... Simplemente Simplemente lo que quería Es comparar Dentro de la misma casa Los dos juegos Porque tienen muchísimas similitudes Y tienen otras diferencias Evidentemente Bueno, vamos con esto Está de noche, tío No se ve nada No se ve nada No se ve nada Vamos a ver cómo va el camioncito este Una carrera de camionacos Bueno, hay que cambiar Me acordaba que lo llevaba el manual, tío Vamos a ver cómo se nos da esto De los camiones Yo no sé si se romperá aquí El bicho este Con los golpes Pero... Hostia, tío Qué miedo me da Un bicho tan grande Tengo que acostumbrarme He tuneado Bueno, tuneado El volante Lo he configurado un poco Lo he configurado un poquito Para tener mejor manejo No sé Seguramente me falte todavía Me falte todavía configuración Pero bueno Tengo que ir probando Tengo que ir probando Y tengo que ir probando vehículos Seguramente en el vídeo de ayer Cogí un coche muy potente Muy potente Tampoco conozco los coches Cómo van en Forza Motorsport Y... Esta me la he tragado Uy, tío Esta me la tragué Me la tragué 5... Hostia, 24 camiones Y caben tantos aquí dentro Qué bárbaro Bueno, lo que decía No es una crítica Lo que dice ayer Muchísimo menos Una crítica Pensar que Se maneja Manejo mejor El Forza Horizon 4 Cuando llevo dos años Jugando a Forza Horizon 4 Y este es cierto Que lo cogí Lo cogí Un poco Tengo unas cuantas Unos cuantos campeonatos hechos Muy poquitos Incluso algún vídeo Subí de De este juego Pero... Este camión parece No sé El potente es un huevo Me parece que tiene mil caballos No sé cuánto Se va como yo Pero... Lo he cogido muchísimo menos Bueno, en comparación Con Forza Horizon 4 Estoy mucho más acostumbrado Al otro juego Y pues... Cuando te acostumbras A algo Pues te resulta Más... Más fácil Eso todo Eso es así Este... Este me parece un juegazo Me parece un juegazo Esta vez no me la he tragado Tío Esta vez no me la he tragado A ver si soy capaz De llegar al punto exacto Sí Yo creo que las 4.000 No me voy a acostumbrarme Al tacto de freno El juego es totalmente diferente A Forza Horizon 4 Eh... Seguro, seguro, seguro Que dentro de... Que dentro de 4 días Cuando juegue más este juego Diré Oye Aquella opinión que tenía De que Forza 4 Era mejor manejo Y tal ¿Qué coño, tío? Este va a 100 veces mejor Pero seguramente Seguramente 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ahí Un poquito antes de las 4.000 Te voy a cambiar Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí También había algún comentario Ya Ya No parece que pida el cambio No parece que pida el cambio Por sonido Ahí Ahí, ahí, ahí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí Ay, si se ha acabado Tío Se ha acabado 200 puntitos Eh... Lo que quiero es que Me deis una oportunidad Una oportunidad De probar el juego De jugar Deciros eso Que a mí el juego Me parece una auténtica Pasada Pero... Hay que darle Hay que darle una oportunidad Ayer por la tarde Estuve jugando un ratito Jazz Marina Circuit Bueno, vamos con la segunda carrera A ver cómo se nos da La primera ha sido Victoriosa O cuando se pone así No veo una mierda, eh Claro, tío Corre más, loco A ver si le pillo El puntito Bueno, en las carreras de camiones La verdad es que Por lo que he visto En las carreras Del amigo Antonio Albacete Famoso... Famoso piloto De camiones Aquí en España Eh... Esto pasa, eh Esto de los golpecitos A ver si me los quito Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Me falta un pelo De un calvo Me falta un pelo De un calvo Lo que decía antes En comentarios También me ponía Alguien Que jugar Con volante En tercera persona Es un delito También Es verdad Yo, por ejemplo En primera persona Los camiones Me gusta más Igual me he acostumbrado En American Truck Simulator Y en Euro Truck Simulator A jugar en primera persona Luego hay juegos Que... Hay juegos que Van mejor No sé No sé Me acostumbro antes A la primera persona Otros que no En forza Me cuesta más acostumbrado Me cuesta más acostumbrarme A la primera persona No sé También es verdad Que he probado un poco Yo creo que esto es todo Un poco de cuestión De costumbre De costumbre Ahí está mi primo Ahí está el camión Como yo Tengo que acostumbrarme A frenar Tengo que acostumbrarme A celebrar En cada coche Luego un mundo diferente Pero bueno Esto es cuestión Ya os digo De costumbre Pero el juego Voy a seguir jugándolo Voy a seguir jugándolo Porque... Bueno, creo que es una cosa Que le falta Al Forza Horizon Voy a echar carreras En un circuito Pero claro Normal Me pongo a hablar Si me va Normal que no las tenga Lo he pensado un poco Porque las tenemos aquí ¡Hostia! Esto ha sido Esto ha sido un colega Que me dio Le he puesto a los drivatares La agresividad así Para que me den cañita Para no acostumbrarme A lo fácil Un camión de Coca-Cola Y vamos a pasarlo Por aquí Ese era Braster Y aquí tenemos a Dani Los drivatares de Dani Le puedo subir a séptima Que lleva séptima Este lo controlo un poco mejor Que el otro Ayer me patinaba muchísimo El coche Bueno Pero También es verdad Que hacía muchísimo Que no copia el juego Y Ayer tarde Estuve dándole un rato Estuve dando un rato Digo esto Coño Está aquí mi clon Está mi clon Hemos Mira lo De Duster Es mi clon Tío Me pido una vuelta Vamos a ver si Podemos hacer Podio De alguna manera Vale Esta buena Y esta A ver si Por aquí también Vale 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 Buena 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 Esa Me animo yo solo Cuando tengo público Me animo yo solo Tenemos al amigo Marrento En 28 En primera posición Vamos a pasarlo Vamos a pasarlo En la última vuelta Por aquí No es nuestro sitio Pero tengo más velocidad punta Esto será Seguramente Por los drivatarios Ahí tenemos séptima No sé si lleva octava Lleva octava Esto conriquece las pelas No me tengo que acostumbrar A bajar de marcha No sé cuántas Se pueden bajar Supongo que será por vehículo Una vuelta completa Chicos Una vuelta completa Ya Aquí en primera posición Ahí está Tío 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 Que paso Estaba mirando el mini mapa O sea Se ha cambiado un poquito Antes Ya ha cambiado un poquito Antes No lo llevo No lo llevo al límite A ver qué pasa Ya Ya Se me va Se me fue Se me fue Un poco deprisa Un poco deprisa Hay que Esto sí es cierto Que aquí hay que tomar Las curvas Como te las pides No puede ir Tan rápido Tan rápido Como Como en Forza Horizon 4 Cuando estamos en la última vuelta No sé si Yo creo que sí Llevamos suficiente ventaja ¿Esto es la meta ya? ¿O? No lo sé Todavía no Aquí me he pasado He perdido la ventaja que llevaba Parte de ella Ahora, ahora Así está la meta Vale, perfecto Segunda carrerita ganada Pues iniciamos la carrerita Parece que es la primera que tenemos Con la luz del sol No voy a acelerar aquí Porque lo que hago es toparle al delante Bueno, aunque no acelere Le doy igual Salgo en la mitad De la tabla ¿No? Sí Hostia Yo no sé si se romperá esto Tío No sé si se romperá esto De los viajes Que le estoy metiendo Pero Oh, mira esos dos Tío Mira, mira, mira Qué fuerte Este tiene mala Este tiene mala sombra A ver si nos lo quitamos De encima Que este es peligroso O sea, suena Suena el cine Suena el cine Vaya rectaca Y vaya rectaca Lo siento Bueno, no me he pegado No me he comido la valla De milagro Ha faltado ahí Pero de todas maneras Estoy controlando Mejor los frenos Estoy controlando Un poquito mejor los frenos Como os digo Es cuestión de Costumbre Es cuestión de costumbre Y luego seguiremos Con la comparativa Entre los dos juegos Aunque es cierto Aunque es cierto Que no Me habéis comentado Es que no es lo mismo Forza Horizon 4 Que Que Motor Sport Hombre, ya por supuesto Eso ya lo sabía yo Que no era lo mismo Pero La comparativa Es básicamente Porque los dos son De Forza Los dos son juegos Forza Uno Modo Mundo abierto Digamos Más arcade Como se dice Aunque la palabra arcade Realmente no es adecuada Para decir eso Pero bueno Y otro Estrictamente De Bueno Esto Esto ha sido Una violencia extrema Una violencia extrema Pasaremos Aquí por fuera No creo No creo No creo Bueno Vamos a Bueno amigo La mafia 360 Que lleva un camioncito Igual que yo Igual Por dentro Igual Si le pasamos Aunque lleguemos Si Me ha dado tiempo Sobrado La verdad es que Tiene Tiene su Tiene su cosa Tiene su cosa Bueno Esta vista También es bastante Interesante Porque tenemos El espejo En la otra No tenemos Espejo Ahora no me he dado cuenta Pero quería verla Hostia Ya no se ve nada Tío Ah sí Bueno Pero esta está más cerca Parece que me ha dado más campo de visión Bueno El cambio secuencial está muy bien Pero he hecho Algunas veces de menos Pisarle al 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 embrague Pisarle al embrague Lo he hecho de menos Ahora sí Que lo hemos pasado En la frenada Y por fuera Me queda Una vuelta Y lo que queda De esta Amigo Dale Si que lo vamos a pasar aquí Por velocidad Yo creo que es por Por dificultad De derivatar Está En lo siguiente A normal Si veo que es muy fácil Lo subiré Lo subiré Pero me da un poco De Me da un poco De respeto Digo Soy demasiado Demasiado nuevo En este juego La verdad es que con el camión Salgo alguna curva Ahí está mi Mi clon Vamos a pasar a mi clon Vista vicio Vista vicio Tenemos ahí A la señorita Marrenton El 28 Vamos a por ella Vamos a por ella Vamos a machacarla Vodafone Vamos a machacar por fuera Para quedarnos En la buena posición En la frenada Oh tío Me pasé de frenada Oh señorita Marrenton No me golpe Please Ni la veo ¿Dónde está? Me está dando Ahora Ahora ve dónde está Ahí la Diego Pegadita al culo Y el amigo Grizzly Que tenemos que Machacarlo Machacarlo Oh tío Me ha ganado Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Me ha faltado Me ha faltado una curva Chicos Me ha faltado una curva Bueno Interesante 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 No ganar todas las carreras Que no parezca Que es tan sencillo Circuito de Nulbuk Green Dos vueltecitas Chicos Aquí no Podemos hacer el tonto Es lloviendo Maldita sea No me ha girado No me ha girado Vamos a empezar Vamos a empezar Lecaña Que esto Son menos puesta Vamos a darle Cañita Vamos a darle Cañita A este Y luego Se me amontona Que estará aquí La señorita La señorita Paulita Y el Y el Señorito Fernandito Dándome caña Dándome caña Hostia Que revirado Esto No Dios Bueno Yo creo que Una vez que estamos En primera posición Lo interesante De aquí Es Mantener la trayectoria Mantener la trazada Y ¿Dónde están estos tíos? Oye Están lejos ¿No? Estoy mirando ahí La pantallita Esa que hay Justo encima Del Del volante El circuito Es largo De cojones Pero Y revirado ¿Eh? Reviradete Y reviradete Bueno Creo que esto Puede ser épico Chicos Si lo hago bien Le puedo pegar Una paliza Aquí a esta gente Si no la cago Si no De precipito Vamos aquí Vamos a aprovechar esta A ver como podemos Pasar por esta curva A tope Si Sobrado Que pone la marca De frenado Pero No le hace falta Realmente Aquí si Aquí si Este camión Es que frena Mucho mejor Que frenaba El coche Mucho mejor Bueno Primera vuelta Me parece Que esto Si correcto Primera vuelta Esta Esta me la he tragado Esta me la he comido Interesita Hay que frenar Es que es demasiado Esta parte es muy lenta Así que voy a hacerla Despacito Para no cagarla Las dos veces igual En esa curva Bueno Voy Voy con ventaja Voy con ventaja De esta manera Es que Bueno Aunque vaya con ventaja Quiero ir dándole Un poquito De zapatilla Al tema Para ir A costum Para ir acostumbrándome Para ir acostumbrándome Bueno Estoy Estoy abusando Estoy abusando De la ventaja Que llevo Estoy abusando Estoy abusando Un poquito De la ventaja Que llevo Esta no parece Que haya que frenar Mucho Voy mirando Mucho A minimapa A ver El radio De la curva La minimapa No sé Si se podrá Hacer un poco Más grande Sería interesante Sería interesante Podría hacerlo Un pelín Más grande O incluso Que te dejaran De hecho ya lo dije Para Forza Horizon 4 O otros juegos también Que te dejaran Ponerlo en un sitio O en otro Pero bueno Otra que es Cosa de acostumbrarse En Forza En los dos Forza Están en el mismo sitio Que parece que le he dado a eso Esta vista a mi Me sigue encantando Me sigue encantando Por la amplitud De visión Por la amplitud De visión Esta me gusta menos Que está un poquito baja Para un coche Si esta no me gusta nada Tío No se ve nada Bueno pues Esto está hecho Esto está hecho Victoria Y llegan al campeonato Chicos llegan al campeonato A ver que me llevo Nos queda una carrera Chicos Nos queda el Le Mans Nos queda el Le Mans En torno a Le Mans Circuito Bugatti Iniciamos carrera Vamos Esta es la última ¿No? Ya si pone ahí El circulito Bueno vamos a ver si Vamos a ver si hago Si hago una buena salida Nada No hay cojones Tío Pues esta empieza rápida Esta es de las que empiezan Rápida Aquí puedo Aquí puedo Aquí puedo aprovecharme De mi velocidad Voy fatalmente situado No, no, no No voy tan mal 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 He metido Me he ido por fuera Me he ido por fuera He tenido suerte No me había fijado En el trazado Pero he tenido suerte Ahí Por fuera Señorito Grizzly Tengo que aumentar La dificultad Ya lo tengo claro Tengo que aumentar La dificultad Un poquito Lo voy a poner En la siguiente Que es muy hábil Creo Porque así también Ganaré un poquito Más de dinero Y Yo creo que puedo Con ello Creo que puedo Con ello Por lo menos Con camión Igual Con otro tipo De vehículo La verdad es que El juego es impecable Tal igual que Forza Horizon 4 Es impecable En cuanto a A la ambientación A la ambientación Que te da Fijaros la lluvia Se ven los chascos Reflejan El cielo Parece que vas pisando La lluvia Con el sonido Es increíble Cómo hacen Estas cosas Macho Bueno Si el camión Ya lo habéis visto Conforme lo es Joder Está en la meta Tío Está siempre La curva Vamos a subirlo A 3.500 Esta Aquí no freno En esta no freno En esta ya Sí Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla También lo del circuito El problema Está mirando esta mañana Con curiosidad El precio Que tiene este juego Y yo no sé Si hace poco Me suena De que hace poco Estaba en el Game Pass Ese como se llame Pero sigue estando Muy caro Sigue estando muy caro En la tienda Yo no sé Es un juego Que ya Tiene dos años Que ya no lo actualizan Como dije En el vídeo En el vídeo Que hice ayer De la comparativa Ya no lo actualizan Es cierto Es cierto Que tiene 800 Creo que dice 33 O 32 Coches Lo tengo por haber apuntado Ahí lo comenté Que es una auténtica Una auténtica Brutalidad Comparado con otros juegos De 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 carreras ¿No? Le da la opción Que a mi me encanta eso Puedes correr con camión Puedes correr con Formula 1 Puedes correr con Formula E Puedes correr con Con un coche Prácticamente de calle Está Francamente Chulo Está francamente Chulo Creo que no tiene Desperdicio Creo que el juego No tiene desperdicio Yo ya os digo Que voy a seguir jugando A fuerza Motor Sport 7 Y cuando llegue El 8 Cuando llegue El 8 Me lo Me lo compro Cuando llegue El 8 Me lo compro Lo que pasa Es que creo 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 que el 8 Va a salir Para la Xbox Series X Bueno Es que esta carrera Tiene Muy poca emoción Como estáis viendo Tiene muy poquita emoción Pero me está sirviendo De aprendizaje Y voy a ir aprovechando De eso A trazar A frenar A tiempo Y todo eso Me encanta Como va el camión Me encanta El volante Creo que Lo probaré Lo probaré En un cochecito Pero Creo que Con la configuración Que le he puesto He ganado Bastante Con respecto Al video anterior Por lo menos Esta configuración Para el camión Va Muy muy bien De otra manera Lo he comentado También Que tengo Me compré El volante El Tumaster El Ferrari El Ferrari 458 No sé qué Que era El más barato Que había De la serie TX Pero El problema De este Volante Es que Lleva La pedalera De dos Pedales Lleva Freno Y acelerador Esto De menos Un poco El embrague Esto De menos Un poco El embrague Y luego La caja De cambios Pues No sé En este tipo De vehículo Igual No Porque son Realmente Secuenciales Bueno Hay muchos Secuenciales No sé Si es Exactamente Será Secuencial Vamos a Volernos Dentro Que yo Creo que La vista Es más Más Mejor En este juego La verdad Es que Por lo menos En camión Me da igual Y en primera Que en tercera Lo llevo Lo llevo Exactamente Igual Lo llevo Exactamente Igual Y Lo mismo Me viene Bien Usar Este juego En primera Persona Para ir Acostumbrándome A A la Primera Persona Bueno Porque está Vencido Vale Bueno No hemos Llegado El campeonato Chicos No hemos Llegado El campeonato Bueno Estoy muy contento De verme Ahí en primera Posición Pero Nada Bueno chicos Vamos a dejar El vídeo Aquí Prometo 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 Seguir jugando A Forza Motores 7 Jugar a Forza Motores 8 Cuando llegue Igual que jugaré A Forza Horizon 5 Cuando llegue No me voy a dejar Ni Forza Por un lado Ni Forza Por otro Porque Sinceramente Creo que De los juegos Que he probado De los juegos Que he probado Es de lo mejorcito Es de lo mejorcito Repito No quiero comparar Forza Horizon Forza Motores Por 7 Con Forza Horizon 4 A ver si uno es mejor Otro es peor En cuanto al simulador En cuanto a esto En cuanto al otro Quiero compararlo Porque son dos juegos De la misma casa De la misma casa Básicamente La misma raíz De la misma matriz Pero Simplemente por curiosidad Es decir El mismo coche Tiene la misma física En un sitio Que en otro Frena igual Aquí que allí Todo ese tipo de cosas Pero simple información No es comparativa Para decir Este es mejor O este es peor Cada uno Es de una De una rama Totalmente diferente Gracias por estar ahí Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y que la forza Os acompañe